Hola a todo el mundo, acá Arthoff Thomas de Independent Academy y hoy vamos a hablar de la última newsletter de Swan Bitcoin y 5 catalizadores que podrían llegar a sacarnos de este Bitcoin bear market. Muy bien, indaguemos bien a fondo. Opción número 1, tenemos el pivot de la FED. Se espera que próximamente la FED tendrá que dejar de subir los intereses y esto sería muy muy positivo para el precio de todos los activos como acciones, bonos y específicamente. Opción número 2, tenemos el Bitcoin ETA. Ya sabemos que BlackRock, Fidelity y ARK han aplicado para un Bitcoin ETA. Sabemos que Craze ha ganado su lucha contra la SEC y todo esto apunta a un futuro muy positivo para Bitcoin. Opción número 3, tenemos el Bitcoin Halving. Esto es cuando la recompensa que se le da a los mineros se corta en dos, pasa cada cuatro años y tiende a ser lo que nos empuja hacia un nuevo bull market. Opción número 4, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Bien, sucede que cada vez que un presidente va hacia estas elecciones, quiere presentar una economía fuerte, robusta y resistente. Así que siempre tienden a tratar de estimularla, inyectando liquidez, lo que termina afectando muy positivamente a todo tipo de activos. Y Bitcoin no sería una excepción. Opción número 5 y final, el despertar monetario. Esto desde mi perspectiva es lo que va a jugar un rol menor en el corto plazo, pero será un rol fundamental a largo plazo. Y básicamente es que la gente eventualmente va a darse cuenta de los problemas que tiene el sistema tradicional, los problemas que nos traen las monedas fiat, y en ese momento buscarán alternativas, como Bitcoin. Estamos en un momento donde los costos de hipotecas, de rentas, de comida, de gasolina y de energía están subiendo a un ritmo descontrolado. Gran parte del mundo tiene problemas de inflación, y esto remarca cada vez por qué Bitcoin es tan importante. De nuevo, yo creo que esto va a jugar un rol más a largo plazo que al corto plazo. Bien, estos fueron los 5 catalizadores que podrían llegar a sacarnos de este bear market. Por favor, déjame en los comentarios qué opinás, si estás de acuerdo, si no, o si se te ocurre algún otro que no hayamos mencionado aún. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.